Buongiorno muy buenos días de juan pablo el giorno de hoy un allenamento per personas que están iniciando a fare sport el jord buongiorno da pablo el giorno de hoy un allenamento per tuta de las personas que están iniciando a fare actividad física el giorno de hoy voy a fare un circuito tabata cuatro ejercicios cuatro ejercicios que te van a ayudar a meterte en forma a guadañar un poquito de fuerza de resistencia que medio que fares pues estos ejercicios son seis minutinos que tú lo puedes fare a casa lo puede para en la palestra lo puede para en vacanza donde te trobes no son excusas per no meterte en forma tú que hoy la junyere uno objetivo inicia compuesto con este ejercicio tabata solamente cuatro ejercicio puesto lo voy a repetir tres volte tres vueltas tres vueltas serán acuesto un allenamento que te servirá para meterte en forma aunque per bruchares peru homini perdones para la señora maría para claudio para marcela per tutti las personas ok vamos a iniciar con un poquito de de movilidad en nuestro cuerpo vamos a mover un poquito las las palas movemos un poquito el bachino el bachino me piego salgo me piego salgo muevo un poquito mi pie de un poquito el pie de hoy hoy manca el sole pero va bene el sole sei tu sei tu sei tu sei tu voy rayunger un objetivo no te debes firmar senza excusas per alcanza al alcanzar a arribar a tu meta ok ta 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 ok un pochino de corsa a corsa en el posto corsa corsa vamos a fare vamos a far tu que estás iniciando el el giro y hoy será bravo 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 voy a far 20 segundos 20 segundos de 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 del entrenamiento de de los ejercicios con 10 segundos de recupero es facil pero ok perfecto prima de iniciar la hidratación de hidratación bueno, bueno, bueno me piace, me piace me piace no lo so que cosa será pero es molto bueno, es molto bueno con sabor a arancha ok, 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 perfecto voy a meter mi timer e iniciamos nuestro ejercicio Tabata para personas que están iniciando a Faresport y que volen la yungere un objetivo ok, volumen prepárate, 3, 2, 1 vía 4, 3, 2, 1 nuestro primo ejercicio jumping jack, jumping jack vamos a hacer el mayor número de repeticiones en 20 segundos amortigua la caduta amortigua la caduta toca, toca, toca toca, toca toca, si tú no puedes saltar no importa, abre y chiude solamente fai piano, 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 piano te mueves en el posto vamos a hacer un poco de piegamenti piegamenti, piegamenti 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 va piegamenti va aunque le donas lo pueden hacer le donas ta 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 ven vamos a hacer lo ven benísimo, benísimo ta ta ok perfecto cuál continúa vamos a hacer scotter scotter pelegamba 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 jajajajajaja ok va abros esta misura de la espalda ok salgo lentamente que el ginocchio no supere la punta del piedi ecco eh ecco eh yo consiglio de de repitar esto al menos tres voltas esta semana ok perfecto haz eso qué fuchamos vamos a hacer un poquito de plan 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 nos queda mancando una otra serie, en la otra serie voy a hacer una piccola modifica así, no somos un poco monótonos ok, los puestos, puestos, puestos eso ve, muévete, muévete, escote, escote, todo en español, sentadilla, cuadro cua ok, plan, 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 plan ok, vamos a hacer una piccola modifica para nuestra última nuestra última, última serie ok, último round, último round, último, 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 último vamos a hacer lato y de fronte ok, ahí va ta, 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 ta ok, pliegamente, vamos a hacer una, toco, uno, toco, ok si va, guardate, va, ta, toco, toco, mano toca espada contraria ok, vamos a hacer un poco de salto, 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 salto salto, 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 salto toca, toca, yendo salgo, toco, uno esta yendo toco, uno esta yendo salgo, esta yendo salgo toco, toco, yendo ¿Cómo anda Torraga? ¿Cómo anda Torraga? ¿Tú que estás iniciando? ¿Ya piachuto, no? ¿Ya piachuto? ¿Hay factos fines de la fina? ¿En cuesta canales? ¿O es facto ¿Quién vole ¿Cuál cosa más resistente es facto? 30 segundos 30 segundos con 18 segundos Es facto 45 segundos con 15 segundos Tosto, tosto Pero tú que estás iniciando ¿Cuesta que ha hecho hoy? Bienísimo Todo lo que hay hoy Demasi se verá Gracias, veramente No te dimenticare de Escríbete a este canal La chave, tu comento Ok, vamos a mover un poquito el brazo El brazo Ok Yo adentro que dominique el video Lo repito nuevamente Ok Ok Gracias De cuore Pablo Yo adentro que ministre la ¡Cuál es la rosa! Gracias.